Vamos a empezar con esto, por favor. Hace 20 minutos que estoy esperando. Esto es una bandera de un taxímetro. Es así y funciona. Hace 20 minutos que estoy acá, por favor. Bueno, ¿quién quiere empezar? Ella. Yo no creo nada. En esto no creo nada. Ah, no. No. Y vengo acá porque en realidad la adoro, la amo, y quiero ver qué es lo que puedo hacer o qué... O a ver, ¿qué? ¿Ya empezamos? Sí. Bien. Desde que entraste yo bajé la bandera. ¿Está bien? Bueno, vos te estás quejando de mi puntualidad. Listo. ¿Qué puedo decir yo de vos, entonces? Soy un sol. Yo soy un sol. Eso es lo que cree él, que es un sol. Que es perfecto y maravilloso. Es totalmente soberbio y prepotente. Y hace todo el tiempo las cosas como él quiere. Piensa que sigue viviendo solo. No confía en mí para nada. ¿Cómo voy a confiar en una persona que la llamo por teléfono? Que tenemos que estar en un horario que llega 20 minutos tarde cuando la llamo está en la casa de la madre. Te dije que estaba llevando a mi mamá. Pero dije... Está embarazada. Está embarazada y fuma. Fuma escondida. Mi hijo está dentro de una caminata lunar llena de humo. Yo no sé lo que es una caminata lunar. No sé lo que es una caminata lunar. Pero estás todo el tiempo imponiéndote. ¿Vos te das cuenta? Eso te imponés, te imponés. Eso es peor que mi papá. ¿Qué escribe? Peor que mi papá es. Tomó apuntes. ¿Ves cómo es? Está todo el tiempo controlando. No se puede formar una familia así. Estás todo el tiempo mirando. Pero qué familia me está hablando si viene de la casa de las madres. Perdón. Esto es que tenemos que pasar factura delante suyo. No, no. Este es un espacio de terapia de pareja en donde se supone que cada uno puede plantear lo que necesita, lo que desea. Bueno. Lo que quiere del otro. Es muy fácil. Lo que él quiere de mí es que yo esté en mi casa, limpie, cocine para cuando él venga. Esa es toda su expectativa. Lo mínimo que yo espero es un poquito de abnegación para el tipo que sale a laburar y la tiene como una diosa. Lo mínimo que espero es eso. No pido que me laven y nada más. ¿Cómo es su relación con su madre? Qué yate viejo ese. No tiene otra cosa. Es el yate de la madre. Ahora el psicoanálisis con el yate de la madre. Este me junta con mi madre, mi relación con la madre. ¿Sabe qué pasa? Elena, el yate de la madre es el más antiguo del planeta Tierra. Sí, es una falta de respeto todo el tiempo. No. ¿Cuál es tu expectativa, Elena, con relación a él? Mi expectativa es que esté más conmigo, que viaje menos, que esté más acá. Y yo seguir viviendo en Las Vegas, andando con putas, no, esas cosas. Yo laburo, yo laburo. Viajo y él por laburo. La verdad es eso. Bueno, y eso te estoy diciendo, que trabajes menos, que labures menos, que delegues un poco más. ¿Vos viste cómo llegaste la otra vez? Delegar, habla gente, habla de delegar. Él habla de delegar, hablan de delegar sin saber que el mundo está lleno de pelotudos y que si uno llega a delegar a un boludo, todo lo que uno en la vida hizo y cómo trabajó para poder llegar hasta donde llegó, pierde todo. No, no va a entender nunca. Pues el padre de ella, perdón, y con todo el cariño... No te metas con mi papá, yo te mediré. Con todo el cariño que le tengo a tu familia, perdón. Basta, basta. Perdió todo, hizo mierda un negocio familiar impecable que tenía el padre. Basta, no te metas, yo te lo dije. Siempre hacés lo mismo. Y segundo, mirá, me estoy acá, estoy con vos y estoy al lado tuyo. Soy tu pareja, dejame un lugar, por lo menos. Un lugar. Bueno, ustedes están empezando una historia en la que, bueno, es fundamental que cada uno pueda reconocer qué espera el otro de uno y qué es lo que uno realmente no le puede dar, ¿no? La única verdad, perdón, la única verdad es la realidad, dijo Perón. ¿Usted se siente el primer trabajador? Sí. ¿Como el general? No. Bueno, mire, la pareja es un trabajo, es un gran trabajo, ¿eh? Así que prepárese. Me sobra paña a mí. Bueno, mire, como yo soy la analista de los padres de Elena, voy a tomarme un par de días para pensar a quién derivarlos. Les voy a pedir que me llamen por teléfono. Ya, ya, me bajó la banderita. ¿Cuánto me va a costar esto? Mire, por hoy, el viaje le va a salir gratis. Bien, bien.